Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Rabi eshir al-Isadre wa yasir liambre wa'ahudatamilizani wa'afqahu qawli La mezquita número uno, la ciudad del profeta, les ofrece una reflexión oriental titulada, el mejor consejo de un ladrón a un sabio, Al-Ghazali y el ladrón Le dice el ladrón a Al-Ghazali, el famoso erudito musulmán La ciencia que se encuentra contenida en un costal y puede ser robada no es un verdadero conocimiento, a pesar de lo que tú sostengas Al-Ghazali del siglo V de la Ejira, calendario islámico, nació cerca de Mashhad, Irán Al-Ghazali se trasladó a Neishabur, por ser el centro más importante de toda la región y el lugar que congregaba toda la ciencia al momento Todos los estudiantes que deseaban profundizar sus conocimientos, se dirigían a esa ciudad Al-Ghazali estuvo durante años en Neishabur, las clases de grandes maestros Él era una persona muy meticulosa y ordenada Y para no olvidar absolutamente nada de las enseñanzas recibidas Anotaba completamente todo lo que leía, todo lo que iba aprendiendo Y guardaba todas las hojas escritas con mucho cuidado Luego de varios años de estudio, decidió regresar a su patria Entonces acomodó todos sus cuadernos a un costal Y emprendió el viaje con una caravana que marchaba hacia este lugar En el camino, un grupo de ladrones atacaron la caravana Y la detuvieron para saquearle su riqueza Los ladrones comenzaron a tomar los bienes de cada persona Hasta que llegaron a Al-Ghazali Cuando ellos se dirigieron al costal donde Al-Ghazali guardaba sus escritos Al-Ghazali comenzó a llorar e implorarles que no tocaran su contenido Por favor, les decía, llévense todo lo que tengo Pero déjenme este costal, les decía Al-Ghazali Los ladrones pensaron que allí guardaba algo muy valioso Y entonces lo abrieron buscando en su interior Pero solo hallaron un montón de hojas escritas Uno de ellos le preguntó ¿Qué es esto? ¿Y para qué sirve? Al-Ghazali les dijo Esto no sirve de nada a ustedes Pero es muy valioso e importante para mí Es el fruto de años de estudio y dedicación a la ciencia Si ustedes tomaran esto Yo perdería mis conocimientos Y el esfuerzo hecho en el camino del estudio resultaría en vano Entonces fue cuando el ladrón le preguntó ¿En verdad todos tus conocimientos y sabiduría ¿Se encuentran contenidos en este costal? Al-Ghazali respondió que sí Fue cuando el ladrón le respondió sabiamente La ciencia que se encuentra contenía en un costal Y puede ser robada No es un verdadero conocimiento A pesar de lo que tú sostengas Esta historia de Al-Ghazali Y el ladrón hoy en día es para muchos de nosotros Que creemos que el haber estudiado en una escuela Nos hace creer que ya sabemos leer y escribir O si terminamos el bachillerato Podemos responder todas las ecuaciones matemáticas Hermanos y hermanas Hijos míos descendientes afrodescendientes No guardemos nuestra ciencia en un costal Es decir No creamos que un título de bachillero universitario Pegado en la pared de la casa Nos convierte realmente en seres humanos Que sirvan a la sociedad Guardar la ciencia en un costal Es del que le dicen Doctor Y él sabe que su conocimiento adquirido En 5 o 10 años Ya se desvaneció Y lo único que le queda de recuerdos Es que estudió en la universidad X Y sus profesores fueron fulanos y fulanas Ellos pasaron por la universidad Pero la universidad no pasó sobre ellos El conocimiento en un costal Es el que no beneficia El que no sirve para educar a nuestros hijos En ser hombre de bien en la sociedad Es el conocimiento que se somete A mi propia gente A la opresión e injusticia No busquemos máscara para tapar nuestra ignorancia Las máscaras son el buen vestir Las alhajas en nuestros cuerpos Carros y becas Esos son máscaras que nos hacen creer Que somos alguien entre comillas Pero el verdadero conocimiento Es cuando nos damos cuenta Que no somos realmente nada Nada y nada Mucha de nuestra ciencia Hoy en día Los ladrones la pueden robar ¿Saben cómo? A un gran sabio cuando lo soborna Y él acepta el soborno Eso es robar Un médico cuando mira el estrato De un enfermo para poderlo curar Entonces eso es también robar Un hombre y mujer que se casa Solo por interés Un jefe de estado del municipio Que no mira los problemas de su gente Sino explotarlos cada día Un padre o madre que educa a sus hijos Por un libro O un sermón y no saca sus propias experiencias Un docente que solo repite Lo que dice un libro Y no ha aprendido lo que necesitan Sus estudiantes Un estudiante que solo resuelve Sus competencias Con el computador y el internet Sin reflexionar su propia vida Este sermón no tiene valor Si no aprendemos lo que dijo Algazali O más bien Lo que lo hizo ser el sabio Algazali Estas palabras simples del ladrón Tuvieron una gran influencia En el alma noble de Algazali Y le hicieron cambiar por completo Su forma de ser Él Que hasta ese momento Solo escuchaba las lecciones De los grandes maestros Y registraba todas las enseñanzas Por escrito Cambió su conducta Educativa Y comenzó a fructificar Su pensamiento Y sabiduría Trabajando Investigando Y meditando En concordancia Con los asuntos más importantes Y útiles Algazali acostumbraba a decir Un ladrón me dio el mejor consejo Y me guió haciéndome cambiar Mi vida de estudios Este sermón será el mejor consejo Siempre y cuando Nos guíe Haciendo cambiar nuestra vida Y la vida De nuestros seres queridos Y de toda la creación Bismillahirrahmanirrahim Walasser Innal insana la fichus Illala dina amanu Amilu salihati Watawasubil haqti Watawasubil sabr